En el 90% del territorio alavés vive el 25% de las personas. En el 8% del territorio alavés vive el 75% de las personas. Tenemos que tener presentes a los consejos porque es ahí donde los fines de semana la gente urbanita de Vitoria o quienes afortunadamente tenéis pueblo en Álava, pues os escapáis. Hay gente que vive allí todos los días. Los autobuses, los sábados y domingos, reducen sus horarios de desplazamientos. Hay gente que vive los siete días de la semana en los pueblos. Entonces, bueno, tenemos que pensar con una visión de municipio, de territorio histórico y de territorio donde viven las personas. Y una estrategia esencial para que las mujeres decidan o puedan participar es que en su ámbito más cercano, su familia, sus amistades, la comunidad vecinal sea corresponsable de los cuidados y de la atención aquellos temas que, de otra manera, las mujeres tendrían que dejar todo preparado en casa, dejar todo listo para los cuidados de criaturas o personas mayores. Y ya cuando tengo todo listo, pues ya me puedo ir a la reunión del consejo o de diputación. Ese tema se nota cuando las mujeres tienen el apoyo y hay corresponsabilidad en su ámbito más cercano, familiar, de amistades, etc. Esas mujeres están sostenidas y se les facilita que su presencia en el espacio público permita llevar las voces de personas, de mujeres, que de otra manera no se habrían podido escuchar porque no habrían podido estar en el espacio público.